De vuelta en E.N. Meridiano Lo que siempre se esperaba es una noticia en desarrollo pero evidentemente que era que un momento u otro se produjera y es que el Tribunal Disciplinario del Partido de la Liberación Dominicana ha decidido lo que era un hecho José Laluz el famoso comunicador de la República Dominicana miembro del comité central de esa organización había estado haciendo críticas muy fuertes en un momento que hizo aspirar a ser secretario general del PLD y entonces a partir de ahí generó un distanciamiento y unas actitudes muy agresivas frente a su presidente del Partido de la Liberación Dominicana y del PLD y hoy entonces se da cuenta que el Tribunal Disciplinario entre lo que está doña Alejandra y una Germán decide que por el comportamiento y por los pronunciamientos de José Laluz una especie de renuncia a lo que se había producido y ellos decidieron expulsar del Partido de la Liberación Dominicana a quien de hecho se había ido pero que no había hecho la formalización Bueno, se nos gusta que hay en el PRM No se sabe pero de hecho sus acercamientos están por ahí No, no, pero que lo dice yo a la Clara Yo en este día lo oí decir Yo duré tantos años con Leónel y Danilo y Luis Abinader me ha ayudado más que los dos juntos que no es verdad eso Pero claro que no Pero así la vida Pero yo no me voy a meter en eso No, no, evidentemente Él es político pero al mismo tiempo colega nuestro yo no me quiero meter en el tipo de ya él él sabrá por qué lo dice Y el poder tiene eso y el poder la gente recibe satisfacciones y después cuando cambian los tiempos son distintos eso es histórico en el mundo y en la República Dominicana es mucho más que evidente Bueno ¿Qué decirte? Leo ¿Qué te parece la propuesta de hacer una reforma constitucional para crear un ministerio al crear el Ministerio de la Justicia? Hay que prestarle mucha atención el supuesto desliz de doña Milagro Tijos que es lo fundamental el Partido Revolucionario Moderno a través de su presidente que es su líder en definitiva tiene un gran interés en modificación constitucional y para ello entonces tratan de un tema atractivo para la clase media y para el discurso en gran medida y ahora se confirma más que con las posibilidades de la candidatura de Abel Martínez la posición de fuerza del pueblo que es para dividir entre tres y hay un gran interés de parte del PRM y de don Luis Abinader de conseguir la posibilidad de una reforma el ablandamiento que se ha producido en los últimos tiempos frente al PLD y lo que concierne al presidente Medina da señales y entonces está el discurso que es histórico sobre la creación del Ministerio de Justicia creo que hubo una respuesta interesante del vicepresidente de la Finus que dijo que no era necesario producirse eso pero es evidente que hay una tarea que no es tranquila que no es que no tiene receso y si nos fijamos como el gobierno vive semanalmente haciendo anuncios y la gente llama la atención de que los gobiernos están para hacer realizaciones y don Luis Abinader generalmente el PRM siempre están promoviendo algo que esperar que en definitiva no se materializa pero ahí está la propuesta entonces hay sectores que dicen que habría que modificar la constitución otros dicen que no pero es evidente que lo que no se ha fortalecido y que si ha sido ha debido ser necesario es generarle un presupuesto adecuado para que el Ministerio Público pueda desarrollar las tareas que se esperaban al contrario lo que se ha visto es enmendar y de alguna manera compensar no, ya ha disminuido y si tú ves que situaciones que tocan con la realidad de funcionarios del gobierno lo que se han producido en el área de la justicia es actitud que le favorecen con ese empresario de ahí de la vega y lo que tuvo que ver no ha habido ninguna actitud que no sea de conciliación con ese empresario que era incluso dirigente político miembro del poder ejecutivo lo que ha habido medidas en la justicia para favorecerles medidas precautorias no se ha notado un distanciamiento por ejemplo del PRM de ese diputado que está en los Estados Unidos condenado por el tema de narcotráfico definitiva con todo y el discurso gubernamental sobre el tema de corrupción lo que se ha notado de flexibilidades en los últimos tiempos en el orden judicial que al fin al cabo dirán que es un poder ajeno pero evidentemente que se sienten las manos del gobierno en toda esa trama mira dijo en una ocasión el presidente Juan Bosch en política es más importante lo que no se ve que lo que se ve o es más importante lo que se dice tras bastidores en las negociaciones que lo que se dice de manera bonita para el público un ministerio de justicia que implica necesariamente una modificación de la Carta Magna y un cambio en la estructura legal del país ¿qué pasa? a doña Milagros di que de manera cándida di que para hacer honor a la memoria de Peña Guava de Peña Gómez de Francisco Peña Gómez porque en aquella ocasión cuando surgió la crisis en el 94 que llevó a una a unas elecciones extraordinarias extraordinarias en el 96 que fue cuando resultó por primera vez presidente Donel Fernández por el PLD cuando se conformó el Frente Patriótico para enfrentar al PRD y a Peña Gómez hubo una negociación en la cual se creó la figura del 50 más 1 supuestamente a Peña Gómez lo engañaron y se había determinado que era 40 más 1 y se llevó al 50 más 1 entonces dice Milagros que hay que bajarla para hacerle honor a la memoria de Peña Gómez en el fondo lo que hay es que los números de Luis Sabinader y el PRM no le dan para ganar en primera vuelta con un 50 más 1 pudieran lograrlo con esfuerzo 40 más 1 y lo quieren llevar ahí por supuesto sería una locura de parte de la oposición favorecer eso razón por la cual tanto el PLD como la fuerza del pueblo se negaron pero que pasa ha pasado un fenómeno político en los últimos dos años que pasa en las elecciones del 2020 Luis Sabinader ganó la primera vuelta entonces el PLD salió del poder pero sacó un 35 36 37 por ciento la fuerza del pueblo sacó un 5 por ciento pero que pasa producto de esos resultados por supuesto que en esa coyuntura iniciando el gobierno Luis Sabinader y el PRM eligieron como su contrincante al PLD y empezaron a castigarlo y a mancillar la imagen del PLD a someter a la justicia a una serie de dirigentes del PLD de manera muy particular sometiendo a personas cercanas al presidente Danilo Medina sus familias sus cuñados sus allegados y el rumor de que otros importantes dirigentes cercanos a Danilo Medina como es el caso de Donald Guerrero serían sometidos también a la justicia por actos de corrupción impresionantemente escandalosos pero que pasa que en todo este trayecto de dos años ha pasado el siguiente fenómeno el PLD ha disminuido y la fuerza del pueblo ha crecido el partido ha crecido quizás no tanto como ellos quisieran pero si se ha colocado de una manera impresionantemente alta y en poco tiempo la imagen de Leonel Fernández que anda en las encuestas hablan de 30 36 38 anda por ahí hay encuestas donde incluso tiene un empate técnico con el presidente Luis Sabinader evidentemente que eso te crea necesariamente un escenario de segunda vuelta en las elecciones que pasa cuando hay tres fuerzas mayoritarias que entre las tres componen el 100% eso quiere decir que si dos de esas tres fuerzas se unifican no importa como sea el que esté en primero con el que esté en tercero el que esté en primero con el que esté en segundo el que esté en segundo con el que esté en primero el segundo con el que esté en tercero como quiera que lo que se unifiquen eso da ganar las elecciones porque hacen mayoría de 50 más uno por eso el PRM ha cambiado de estrategia fíjense que hace alrededor de tres meses de dos meses especialmente desde aquel encuentro en la funeraria entre el presidente Luis Sabinader y el expresidente Danilo Medina donde se rumora que ese fue esa fuerza fue una iniciativa de buena voluntad para una propuesta de negociación política que pide Luis Sabinader el apoyo del PLD para él mantenerse en el poder que pide Danilo Medina y el PLD que dejen de molestarlo en la justicia que le cancelen a Jenny Berenice y que reactiven a Danilo Medina que le quiten el nunca más entonces detrás de eso y por supuesto crear las condiciones de enfrentar y de disminuir a Leonel Fernández por eso es que uno ha visto un discurso de parte de los PLD que asombra y un olvido extraño de parte de los PRM con el tema de la transparencia la institucionalidad el ataque a la corrupción y de que todos van presos ese discurso desapareció de la boca de todos los PRM y ahora hay un discurso que se mantiene de que la fuerza del pueblo es un mentorillito entonces fíjense que el PLD sus principales dirigentes como es el caso de que yo vi Radamén Segura yo vi a Radamén Segura y a mi me dio pena escucharlo a Francisco Javier García y a José Ramón Peralta yo los vi hablando a ellos tres dando declaraciones preguntándole los colegas reporteros sobre que ellos piensan de los dos años de este gobierno de Luis Abinader y ellos parecían miembros del comité político de los PRM lisonjas y elogios algo penoso algo penoso entonces cuando usted busca que por un lado ya las sentencias que están emanando de la justicia ya están flexibilizándose con los miembros del PLD que estaban presos sometidos por actos de corrupción ya el discurso del PRM se olvidó del tema de la corrupción y se olvidó de la justicia y el PLD sus principales dirigentes incluyendo el nuevo director de campaña de Abel Martínez lo que está es lisonjeando al gobierno entonces evidentemente que un partido de oposición que se dedique a elogiar el gobierno que está en el poder no va a crecer porque si hay un 60% de acuerdo a la encuesta porque si Luis Abinader tiene alrededor de un 40 un 43% eso quiere decir que un 57 un 60% está en contra del gobierno adverso al gobierno entonces ese ese nicho de mercado que adverso al gobierno no se va a poner detrás de un partido que está elogiando a quien ellos no quieren bien entonces así no se crece entonces yo no sé si Abel Martínez lo están tomando de tonto útil para un interés un plan ulterior que tiene el PLD respecto a las elecciones del 2024 que parece que como el gran líder no puede ser presidente porque tiene uno más o él o que se hunda la tierra o que se hunda el PLD tengo que pensar que es así ojalá yo estaré equivocado nos daremos cuenta nos daremos cuenta digamos a partir de enero febrero yo diría que a partir del 27 de febrero que es cuando el presidente de la república tiene por mandato constitucional que presentar sus memorias hacer su discurso que de seguro será político y desde ahí para mí empieza realmente la campaña yo veré si a si hoy que estamos a 29 28 29 28 de octubre que falta entonces noviembre diciembre enero febrero cuatro meses si en esos cuatro meses el gobierno o mejor dicho el PLD no tendrá elaborado ya un plan de oposición que tiene por supuesto que implicar que todos y cada uno de los PLDistas de manera unísona contra cada uno de los temas que son de interés nacional y que preocupan a la población ellos tengan un discurso de oposición y que de manera muy particular el candidato Abel Martínez tenga además de esas declaraciones de oposición también tenga su discurso de proposición su propuesta de gobierno que él le pretende ofertar al electorado dominicano para que voten por él en el 24 si no vemos eso yo tengo obligatoriamente que pensar que lo que es una negociación para que a ellos lo liberen de culpas lo exoneren de culpas a Danilo Medina lo reactive a cambio de que en el 24 otra vez el PRM vuelva a ganar y por supuesto que el PLD se disminuya mucho más y se convierta en un triste partido bisagra bueno para resumir hay un aspecto que justamente el relato de los voceros del PLD han dicho en caso del encuentro de San Cristóbal en primer lugar un ex presidente de la república tiene una gente de manera de su seguridad como el presidente la presencia de Danilo Medina estaba a 9,9 y media y nadie ha visto a Danilo Medina en ninguna plaza cultural en ninguna plaza comercial como él dijo que quería verle los ojos a la gente y con la indisposición que se supone tiene el presidente del partido de la libre dirección dominicana frente a los hechos en torno a su familia el presidente de la república tenía previsto estar ahí a las 11 de la mañana lo que quiere decir que adelantar su agenda el movimiento de un presidente de la república previamente lo que tiene que ver con su seguridad y el adelanto revisan todo y esa coincidencia por más que se quiera decir que fue casual no pudo serlo por ser un expresidente de la república y un presidente que ni iba a estar en ese horario y además tenía toda la información no, pero aparte de eso no es verdad ese cuento que se lo hagan a otro no es verdad que un presidente de la república y un expresidente de la república se encuentran de manera casual en ninguna actividad eso es mentira ok eso es un cuento cuando un presidente de un sitio tiene que saber quién está ahí la seguridad y los servicios de inteligencia le dicen quién va a estar ahí eso es cuento incluso Danilo Medina como jefe de estado tiene su escorte y tiene su servicio de inteligencia y él sabe quién va a estar ahí así que eso es cuento a otro entonces nos vamos a una pausa y en un momento volvemos con N. Meridiano sigan con nosotros con N. Meridiano 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 Gracias.